Y hoy, fundamentalmente, con el aporte de equipos y maquinaria para, en principio, abordar el problema desde la acertura, desde volver a la normalidad en el tránsito y en el transporte y en el acceso a los distintos lugares de la ciudad. Y más allá de esto, trabajando en conjunto con Ricardo y con su equipo para tener una evaluación completa de los daños, ver qué es lo que se pueda resolver en el corto plazo. Y también charlamos que hay que empezar a pensar en algunas acciones a mediano plazo para tratar de evitar que, si bien a veces es muy difícil evitar el problema completamente por la magnitud de los eventos climáticos, sí se puede trabajar para tratar de mitigar esto con algunas obras de infraestructura que, obviamente, algunas están proyectadas, va a haber que gestionar sus fondos por la magnitud, y otras va a haber que rever en función del crecimiento que ha tenido Madrid en los últimos años. Hay, concretamente, hay dos o tres obras que están a... Una es el pluvial de la calle Irigoye, digamos que solucionaría mucho el tema del centro de la ciudad, de agua al centro de la ciudad, y mejoraría incluso sectores históricos como las 630, que con este tipo de eventos se complican, incluso este sector del parque industrial. También hay algunos cierres alusionales en la periferia que fueron proyectados hace algunos años, que habría que retomar la idea de construirlo. Son obras multimillonarias que superan los 50, 60 millones de pesos, así que vamos a ver qué gestión podemos hacer desde lo particular, en los distintos ámbitos, para tratar de que esas obras lleguen en algún plazo mediano a la ciudad. ¿Para este episodio en particular? Sí, para este episodio en particular está naciendo un relevamiento de todo lo que es rotura de calles, cordones, cunetas, de la reparación del delante costero ahí en la zona de la Galeza. También hay sectores afectados sobre la avenida Rausos, que también hay que hacerle alguna protección costera. Estamos mirando los números con la gente de obras públicas, y bueno, en función de lo que resulte vamos a ver cuál es la disponibilidad para resolver el problema.